¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Lleva a la izquierda! 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 Hay que salir campeón, vamos a cantar todos los que este año, vamos a salir campeón. Hay que salir campeón, vamos a cantar todos los que este año, vamos a salir campeón. Vamos a cantar todos los que este año, 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 vamos a cant ¡Vamos a salir campeón! 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 Gracias.